Música Hermanos y hermanas Paz y bien con ustedes Fray José María Guerrero En este subprograma La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida, el canal católico La familia, su escuelita De espiritualidad Contenido la filiación divina Hermanos y hermanas Última semana histórica De Jesús, la semana santa Hoy estamos En el tercer día Maltes 4 de abril El primer día domingo Se entraba a triunfar El segundo día Lunes santo Leímos la La unción en Betania Y hoy Maltes santo, la iglesia nos Presenta la traición De Judas según El Discípulo amado La traición de Judas Según un apóstol Testigo Juan Evangelista Y mañana veremos La traición de Judas Según otro apóstol Testigo Mateo De los cuatro evangelistas Hay dos apóstoles Y dos que no Fueron apóstoles Marcos Y Lucas Bien hermanos y hermanas Pues sigamos creciendo 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 Bogando mar adentro Queremos Queremos Vivir intensamente La última semana histórica De Jesús Meternos hondo Ya en las profundidades Del mar Sumamente hondo Profundo Para que nazca El hombre nuevo Hermanos y hermanas Que esto sirva De preparación Para meternos Hondo En el viernes santo Sábado santo Y domingo Dejereque Sugresión Domingo Dejereque Sugresión El domingo Dejereque Sugresión Donde nace El hombre nuevo La mujer nueva El hombre nuevo La mujer nueva Que han Superados Han superado Las dos alienaciones Fundamentales Que nos impiden Vivir la libertad De los hijos de Dios El pecado Y la muerte El pecado Y la muerte Vivamos intensamente Estos días Siempre al gerismo De la santa Amada iglesia Católica Evitemos Las distracciones Sumerjámonos En el silencio Profundo En la meditación La liturgia De las horas Ayuno Penitencia En fin Vivir intensamente La última semana Histórica De Jesús La semana De la redención La semana De la liberación Una liberación Mayor Que la liberación De Del pueblo De Israel Cuando estaba En la Esclavitud Egipcia Vivamos Vivamos Sin distracción Recuerden La distracción Es el crimen Fundamental Del espíritu El evangelio De hoy Hermanos Hermanas Como les decía Es la versión De Juan Sobre La negación De La traición De Judas Juan Juan Crece Del 21 Al 33 O del 21 Al 30 El evangelio La iglesia Sigue hasta el 33 Y luego También hermanos Hermanas La La Negación De Pedro La apostasía De Pedro El día de hoy Hermanos Hermanas El malte santo Para reflexionar Hasta qué grado El ser humano Es débil El pecado De dos apóstoles El pecado De dos íntimos De Jesús Uno Lo vende Lo traiciona Claro Este es más grave ¿Verdad? Lo vende Como un animalito Lo vende Como una cosa Judas Y Pedro Que cometió Realmente Otro gran pecado La La apostasía Apóstata Negara Que discípulo Del maestro De los maestros La debilidad Humana La debilidad Humana La traición Y la negación Yo no conozco A este hombre Ahora bien Hermanos Hermanas Meditemos Meditemos El día de hoy Marte santo Las veces Que traiciono A Jesús Las veces Que niego A Jesús Las veces Que soy Judas Que lo traiciono Que lo vendo Lo vendo Satisfago Más Mi carne Mis intereses Que la voluntad De Dios Y Pedro Que en un momento Difícil Niega A su maestro Reflexionemos Sobre Mis debilidades Mis Incoherencias En el camino Del discipulado De Judas Inferimos Aprendemos Hermanos Hermanas Se puede aprender También De este hombre A no flirtear Con el pecado No flirtear Con el pecado No flirtear Con el pecado Y No abrirle Puerta Al diablo No abrirle Puerta Al diablo Porque Juan Tiene un dato Aquí Interesante Cuando dice En cuanto Tomó Judas El bocado Salió Era de noche No tanto La noche Física Hermanos Hermanas No tanto La noche Física Recuerden Que Juan Nos ha dicho Que cuando Jesús Le dio El bocado El pan El diablo Entró En Judas Entonces Cuando Juan Dice Era de noche Es el hombre Que se ha entregado Totalmente Al diablo Al diablo Y vemos Y vemos aquí Hermanos Hermanas Que el diablo Es astuto Realmente Él es inteligente A Judas Lo posee De una manera Más inteligente Judas No aparece Como el endemoniado De Gerasa Desnudo Por los cementerios Con una fuerza Sobrehumana Un loco Demoniado No A Judas Lo deja tranquilo Con sus cinco sentidos Con su inteligencia Pero podemos decir Hermanos Hermanas Que El endemoniado De Gerasa Que tenía legiones De demonios Pertenecía Menos Al diablo Que Judas El mismo El príncipe De los demonios El diablo Puro Poseía A Judas Judas Se entregó Al poder De la tiniebla Que tiene un nombre El diablo No un ángel No, no El diablo Era de noche Entonces No juguemos Con el pecado Hermanos Hermanos No juguemos No flirteemos Con el pecado Usted pecó Usted pecó Vamos ahora Con Pedro Alivientase Y ya Ya La misericordia La misericordia De Dios No hay pecado No hay pecado Hermanos Hermana Que agota Que supere La misericordia De Dios Si Judas Se hubiese Arrepentido También El perdón No se ahorca No se ahorca Hubiese hecho penitencia El proceso Hubiese seguido Pero la historia De Judas Hubiese sido De una manera Diferente No se ahorca Judas Se desesperó Desesperó Él se arrepintió Se arrepintió Pero no confió En la misericordia De Dios Se ensegeró En su propio mundo Se ensegeró En su propio mundo Entonces Pedro Que según algunos Esejeta Cometió un pecado Más grave Que Judas Más grave En ese momento Pero Pedro No andaba Flirteando Con el pecado El diablo Lo tentó También a él Y recuerden Que Jesús Le dijo Apártate de mí Satanás Cuando tentó Pero Pedro Se arrepentía Y seguía Siguiendo a Jesús Entonces Pedro Es el ejemplo Que podemos caer Y caer hondo La apostasía Que es un pecado Gravísimo Hermanos Hermanas Gravísimo Pero si nos arrepentimos Podemos terminar Como Pedro San Pedro San Pedro O sea El apóstol Que negó Tres veces Al maestro Y hay que Son tres veces La primera vez No legué La segunda No, no Yo soy discípulo De ese hombre Máteme con él Máteme No Este Pedro Se metió hondo Hermanos Hermanas Tres veces Lo niega Un pecado gravísimo Yo estoy de acuerdo Con estos Ezejetas Que afirman Que el pecado De Pedro Fue mayor Que el de Judas En ese momento Pero Pedro No andaba Flirteando Con el pecado Y con el diablo No Judas Sí andaba Flirteando Permanentemente Con el pecado Y con el diablo Y por eso Cuando comete Este pecado Menor Que el de Pedro Menor Pero ya El hombre Estaba Más hondo Que Pedro En el poder De la tiniebla En el poder De la tiniebla Entonces hermanos Hermanas Aprendamos hoy De Judas Que no podemos Estar jugando Con el diablo No juegue Con el diablo No se metan Con ese pájaro No No Lejos Se conjuga No flirteemos Con el pecado Ni con el diablo Te pecó De corazón Confiésese Y ya Y usted va a escuchar Lo mismo Que escuchó La mujer adúltera De labios Del maestro Mujer Yo tampoco Te condeno Vete en paz Pero no peques más Era penitencia Usted va a escuchar Lo mismo Que escuchó El ladrón En la cruz Es posible Que ese ladrón Haya matado A más de una persona Pero se arrepintió Hoy Estará conmigo En el paraíso Y ese hombre Está en el cielo Que mató Y tal vez Robó Y tal vez Mató No se arrepintió Entonces lo mismo El otro ladrón Estaba como Más Metido En lo suyo No se arrepintió Que con Pedro Aprendamos A no flirtear Con el pecado Con el diablo Y confiar En la misericordia De Dios Que está por encima De todos mis Pecados La gran diferencia Entre Pedro Y Judas Judas No confió En la misericordia De Dios Y se ahorcó Pedro confió En la misericordia De Dios Y llegó A la santidad Y quedémonos Con Pedro Por más Pecado Que tengamos Arrepintámoslo De corazón Y podemos Terminar Como Pedro La vida De santidad Y luego Dan la vida Por aquel Que yo negué Tres veces Bien hermanos Hermanas Sigamos Creciendo En la última Semana Histórica De Jesús Que la palabra De Dios Que tratamos De explicar Nos ilumine Nos ayude Y que podamos Todos y todas Hermanos Hermanas El domingo De resurrección Cantar El aleluya Verdaderamente Jesús Ha resucitado Verdaderamente En verdad Jesús Resucitó Verdaderamente Ha resucitado Confiemos Con San Pedro Hermanos Hermanos En la misericordia Infinita Del Padre Eterno Que supera Todas Nuestras Debilidades E Incoherencias Adoremos A su Hijo Amado Presente En la hostia Consagrada Señor Mío Y Dios Mío Creo Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima. Amén. 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 Amén.